¡Row Patrón! ¡Ahora, dame ese sombrero! ¡Debo llamar a Ryder! ¿Qué ocurre, alcaldesa Woodway? ¿Eres tu... gallileta? ¡Wow! Será mejor que se cubra, alcaldesa Woodway. ¡Pero descuide! ¡No hay gallina demasiado grande para un PAW Patrol! ¡Oh, no! ¡Ahí vienen esos molestos cachorros! ¡Rubble, despeja el camino para gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ay, Molly! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acerca una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, gallileta! ¡Sígueme! ¡Gracias, Mighty Pups, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, gallileta, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Por nada, alcaldesa Woodway! ¡Cuando tenga un problema, solo aúye por ayuda! ¡Catrón, Patrol! ¡Ah! ¡Una familia de murciélagos! ¡Mira cómo esos pequeñines están durmiendo! ¡Vuelve a dormir, bebé murciélago! ¡Aún no es hora de levantarse! ¡Esto no es oro! ¡Sólo es una vieja tapa de botella! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tal vez haya gente ahí abajo! ¡Será mejor que les avise! ¡Cuidado! ¡Descrisamiento de rocas! ¿Qué es este ruido? ¡Descrisamiento de rocas! ¡Hay que salir de aquí! ¡Vamos, murciélagos! ¡Sálgan de la cueva! ¡Vamos, murciélagos! ¡Vamos, murciélagos! ¡Ya acabó! ¡Sí, ahora sí! ¿Están todos bien aquí? ¡Estamos bien, tío Otis! ¡Y gracias por la advertencia! ¡Oh, no! ¡La familia de murciélagos está atrapada adentro! ¡Resistan, amiguitos peludos! ¡Vamos a llamar a los Paw Patrol! ¡Wow! ¡Ese es el doble de rocas que esperaba ver! ¡Descuida, bebé murciélago! ¡Sacaremos a tu familia muy pronto! ¡Everest, ya sabes qué hacer! ¡Pensas! ¡Es hora de quitar esa enorme roca! ¡Gracias por salvar a los murciélagos, Paw Patrol! ¡Cuando unos murciélagos necesitan dónde dormir, sólo huyen por ayuda! ¡Praw Patrol! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! ¡No es una especie que haya visto antes! ¡Es hora de correr, Osado Dani! ¡Es Osado Dani X! ¡Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo! ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! ¿Desearía que esto fuera más rápido? ¡Yo lo arreglaré! ¿Se encuentran bien? ¿Qué pasó? Íbamos muy rápido y se rompió. ¡Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña! ¿Monstruo de la montaña? ¡Era grande y verde y se fue hacia el bosque! ¡Llamarános Paw Patrol! ¡Escalera! ¡Hola Alex! ¡Tú primero! ¡Súper! ¡Pero ten cuidado! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Gracias Ryder! ¡Espero que encuentren pronto al monstruo! ¡Everest! ¿Encontraste algo en el bosque? ¡Raider! ¡Encontré el monstruo! ¡Sólo es la alcaldesa Goodway cubierta de lodo verde! ¡Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad! ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! ¡Alcaldesa Goodway, ¿se encuentra bien? ¡Ahora sí! ¡Gracias a ti, Everest! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡No fue nada, alcaldesa Goodway! ¡No fue nada, alcaldesa Goodway! ¡Cuando se sienta como un monstruo! ¡Sólo... ¡Por ayuda! ¡Cacao Patrol! ¡Bienvenidos al gran desfile de Globos de Bahía Aventura! ¡Yay! ¡¿Ah? ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todos me están mirando! ¡Por fin! No veo un globo del alcalde Humdinger en el programa. Pero como somos buenos vecinos, siempre le haremos un espacio. ¡Alcalde Humdinger, por favor, tome su lugar al final de la pila! ¡Auxilio! Oh, no. Rocky, el globo del alcalde Humdinger está volando fuera de control y necesito que lo rescates. ¡Verde es mi color! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Tiene un agujero en el pie. Si usas tus pinzas para cerrarlo, eso me dará suficiente tiempo para llevar al Air Patroller y sujetarlo. ¡Está bien, Ryder! ¡Déjamelo a mí! ¡Pinza! ¡Ya cerré el agujero, Ryder! ¡Buen trabajo! ¡Ya puedes soltarlo, Rocky! Oh, espera. ¿Ya terminó el desfile? ¡Ja, ja, ja! ¡Acaba de empezar! ¡Lleve sus globos de recuerdo! ¡Feliz día del gran desfile de globos! ¡Este es el mejor desfile del mundo! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Bienvenidos al campamento de rescate de los Paw Patrol! ¡Wow! ¡Sky tiene un equipo realmente genial! Seguro no le importará si solo me lo pruebo. ¡Wuff, wuff! ¡Alas! ¡Totalmente extremo! ¡Debo dejar que mis fanáticos lo vean! ¡Miren esto, fanáticos! ¡El osado Danny X está en las nubes! ¡Esto no es tan fácil como pensar! ¡Oh, qué bien! ¡Es un hermoso día para volar! ¡Eh! ¡Danny está volando! ¡Mejor llamaré a Ryder! ¡Creo que debí pedirle lecciones de vuelo a Sky antes de probar esto! ¡Vete! ¡No sé cómo funciona esto! ¿No tienes que construir un nido o algo? ¡Oh! ¡Miren! ¡Ahí está Danny! ¡Y parece que trata de escapar de un águila! ¡Chase! ¡Ahora prepara tu red! ¡Estoy listo, Ryder! ¡Debí perder al águila en esa última nube! ¡No, no! ¡Ahí viene! ¡Chase! ¡Tu red! ¡Y así concluye otra aventura del osado Danny X! Lamento haber tomado tus alas por accidente, Sky. Eso fue demasiado osado. Incluso para mí. Está bien, Danny. Me alegra que te encuentres bien. ¡Chao, Patrol! Wally, ¿sabes qué es lo que acaba de suceder aquí? Primo, ¿por qué no me dijiste que haríamos un concurso de quedarse quieto? Yo me quedaré quieto más tiempo que tú. No hay tiempo para tonterías, François. Alguien acaba de congelarme. ¿Dices que te congelaron? Será mejor llamar a... ¿Los dos pasos? Marshall, ve al muelle a descongelar al Capitán Turbo de Aguali. ¡Listos o no, aquí vengo yo! Sky, ve tras Harold y su rayo de hielo. ¡Enseguida, Ryder! ¡Por fin ellos ya están aquí! ¡Les traigo calor! ¡Ah! ¡Un millón de gracias, Mighty Marshall! No fue nada. ¡Ryder! ¡Cuidado con el rayo de hielo de Harold! Everest, es hora de combatir el hielo con hielo. ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Oye! ¡Congelar a la gente no es amable! ¡Oh, cierto! ¡Es hora de abandonar el alcalde móvil! ¡Ah! ¡Mi trozo de meteorito! ¡Mis superpoderes! ¡No! ¡No! Gracias, Mighty Pups, por cuidar la ciudad y nuestros corazones. De nada. Cuando sienta mucho frío, solo aúye por ayuda. Ni siquiera me gusta el frío. ¡No, Patrol! ¡Mira eso! ¡Ya casi anochece! ¡Y la araña gigante de las cavernas está por salir! ¿Qué haremos, primo? ¡Los Paw Patrol! ¡Estamos a salvo! Bien, Capitán Turbo. Como está al revés, lo sacaremos primero. ¡Ah! ¡Pinzas! ¡Y rápido! ¡Antes de que aparezca esa aterradora y peluda araña gigante de las cavernas! ¡Sujétese con fuerza, Capitán! ¡Oh, oh! ¡Buen trabajo, Rubble! Muy bien, cachorros. Ahora liberen a François. Solo sacaré su pierna de aquí. ¡Rocky! ¡Rocky necesita más ayuda! ¡Rocky, vuela al otro lado de la ateraraña y tira de ella con tus pinzas! ¡De inmediato! ¡Aújase como un sesión de volón! Ahora lo llevaremos a un lugar seguro. ¡Yujú! ¡Les falta un turbot! ¡Y una araña gigante viene hacia aquí! ¡Esa sí que es una sombra enorme! ¡Oh! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sujétese, Capitán! ¡Detengo! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es la... ¿Araña gigante de las cavernas? ¿Pueden creer que nos asustaba ese adorable arácnido? ¡Nom. ¡Pao, pao, po, pao, 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 pao. ¡Pao, pao рублей! ¡Pao Patrol! ¡Pao! ¡Buenos días, Capitán Turbot! ¡Mira la que encontré en mi cubierta! ¿Un oso bebé? Un segundo, tengo otra llamada. Hola. Ryder, no vas a creer lo que encontré en la tienda de mascotas. ¡Wow! ¡Otro oso! No cuelgues, Katie. Estoy recibiendo otra llamada. Hola, Alex. ¡Ryder! ¡Ryder! ¡Adivina qué encontramos! ¿Un oso? ¡Sí! Hay toda una familia de osos durmiendo en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Descuiden, amigos. No hay demasiados osos para un PAW Patrol. ¡Es tu turno, Rubble! Es hora de transportar a un pequeño osito. La cama carrito está lista para hacerlo. ¡Buen trabajo, cachorros! Ya tenemos un oso y solo quedan dos. Rocky, ¿tienes algunas ruedas en tu camión? Para no contaminar, hay que reutilizar. ¡Eso es, cachorros! ¡Con mucho cuidado! ¡Lista Everest a las tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! ¡Lo hicieron! ¡Hagamos tres callados hurras por los PAW Patrol! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Vamos, cachorros! ¡Sigan a Everest hasta la cueva! ¡Qué lindos! ¡Se ven muy cómodos! ¡Gracias por regresar a los osos a su hogar, PAW Patrol! ¡Por nada! Si vuelve a encontrar otro oso dormido en la ciudad, solo susurre por ayuda. ¡Chao Patrol! ¡Vayan y tengan unas lindas vacaciones! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¿Seguro que es el camino correcto? No veo nada con toda esta neblina. Ya verás que este hotel es de cinco estrellas. Garby se encargó de hacer la reserva en línea. ¡Oh, ahí está la playa! ¡Sabía que íbamos por el camino correcto! ¡Mira! ¡Tiene una silla de playa y todo lo necesario! Pero, ¿dónde está el hotel? Debe ser eso que está ahí. Creo que este lugar no está tan mal. ¡Oh, mira eso! ¡Mira estos sombreros elegantes! ¡Deben ser solo para huéspedes! ¡Gatitos, aquí está su atún! ¿Qué es esto? ¿Intrusos? ¿Husmeando en mi guarida secreta? No se saldrán de esta. De hecho, no saldrán de ahí nunca más. Es hora del cierre total. ¿Qué es ese ruido? Tal vez estamos cerca del aeropuerto. ¡Ahí lo tienen, intrusos! ¡Están atrapados! ¡Junto con mis gatitos! ¡Oh, mis gatitos! ¡Hola, alcalde Hamminger! ¡Hola, Ryder! ¡Valientemente encerré a unos intrusos en mi guarida con una enorme roca! ¡Pero mis gatitos también quedaron atrapados ahí dentro! ¡Iremos enseguida! ¡Hola, alcalde Hamminger! ¿Esta es la roca que mencionó? Sí, y dense prisa. No quiero que le pase algo malo a mis gatitos. ¡No sé qué haría sin ellos! ¡Es hora de mover algunas rocas! ¡Oh, están bien! ¿Esos feos intrusos nos asustaron? ¿Quiénes son los intrusos? ¡Oh, hola, Ryder! ¿Ustedes también reservaron en este hotel? ¡Oh, vaya! ¿Quién lo diría? ¡Oh, patrón! ¡Oye, Everest! ¿Qué fue eso? Tranquilo, Alex. Fue solo un búho ululando. ¡Pero eso no! ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¡Escuchamos un sonido raro! Creo que viene del estanque. ¿Podría ser el fantasma del estanque de ranas? Mejor vamos a revisar. Debe ser el fantasma de la historia del abuelo. Alex, escucha. No existen los fantasmas. ¡Es el fantasma del estanque de ranas! Pero será mejor que llamemos a los Pau Patrol. ¡Llegaron los Pau Patrol! ¡Encontrarán al fantasma! No teman. Nos ocuparemos. Everest, busca en el bosque. Chase y yo iremos al estanque. Como digas, Ryder. ¿Encontraste al fantasma? ¡Sí! ¡Linterna! Esos sonidos no son de un fantasma o del alcalde Hamminger. Son de ranas muy grandes. Ranas, Toro. Pero estas ranas no viven en este estanque. Entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Ah? ¿Eh? ¡Oh! ¿Alcalde Hamminger? Alcalde, ¿qué está haciendo con esas ranas, Toro? Es que... Salí a caminar otra vez y se... Oh, bien. Su cruar me mantiene despierto toda la noche. Así que las reubiqué aquí. Por eso no reconocí ese sonido. Su hogar está en fondo nuboso. Y por eso las vamos a regresar. Las llevaré a fondo nuboso. Podemos ir juntos, alcalde Hamminger. Oh, este será un viaje largo y ruidoso. Disfruta de episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon.